No quieren entender que tenemos una serie de obstáculos muy importantes por delante. Primero estamos enfrentados a un régimen opresivo, abusivo, militarista y autoritario que tiene un mecanismo electoral que es realmente su oficina de elecciones y en vez de decirle a los jóvenes, mire, estos problemas están allí, tenemos que superarlos, prefieren no hablar de ellos. Yo quiero hablar de ellos porque si no nos preparamos no vamos a poder rescatar los valores, no vamos a poder rescatar el país y el país se debe fundamentalmente a los jóvenes que son más del 60% de la población venezolana.